California que nos siguen, 0 y 2 la cuenta presenta Nick Stroke, lanzamiento, batazo sólido entre jardín izquierdo, jardín central, la pelota para atrás, para atrás, pica, se extiende, rechira contra la barda, casi la tumba, volando la flecha Villarreal hacia el pentágono, se anota la carrera número 7, aparece Justin Beard con su segundo doblete del juego, produce la carrera número 7 para el equipo de los Bravos. 10 dobletes ya en la campaña para Justin Beard y un total de 23 carreras producidas para Justin de esta manera, vaya forma de encontrar ese batazo y así, así los Bravos de León le siguen haciendo daño a Nick Stroke, ya le piden la bola, saca la grúa al equipo de los toros en los spikes de la flecha Villarreal.